No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba de ningún amor Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que eso no es una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gusta dormir con nadie, ahora si me esconde a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, él en mi luz me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados, sí, en mi todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno, sí, en mi todos los he dejado, sí Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que eso no es una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 No sé qué me ha pasado Él en mi luz lo ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los seres ha dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das